Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, se casó con el compositor Camilo, y aquí te tenemos la exclusiva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Evaluna Montaner siempre mantuvo firme que ella se quería casar a los 21 años, y tener una historia de amor parecida a la de sus papás, quien ya llevan más de 30 años casados, quienes se han vuelto a casar, o sea, renovar los votos más de 6 veces. Definitivamente es una historia de amor que cualquiera desearíamos tener. Y es que la hija menor de Ricardo Montaner cumplió su sueño este 8 de febrero, al casarse con el compositor y cantante Camilo Echeverry. En su cuenta de Instagram, Evaluna escribió, Camilo y Evaluna, un solo ser, compartiendo una fotografía preciosa de la nueva pareja de esposos. Mientras tanto, su flamante esposo eligió una fotografía similar, pero él escribió, Camilo y Evaluna para siempre, la tribu está completa. La pareja se casó en Miami, y tuvieron una hermosa celebración con más de 350 invitados, de los cuales estaban incluidos familiares y amigos de la gran y hermosa pareja. Ricardo Montaner no fue ajeno a la celebración, obviamente, él estaba bastante nervioso, pero contento de que su hija cumpliera su más grande sueño. Y es que imagínate, Evaluna es la única hija mujer de Ricardo Montaner y su esposa, así que ya te imaginarás, yo creo que Ricardo Montaner o se estaba muriendo de los nervios, o ya definitivamente los celos ya ni entraban en esta relación. Recientemente Camilo se hizo bastante famoso, ya que ha grabado canciones con Mau y Ricky, de las cuales han sido bastante exitosas La Boca y Tutu, una canción que definitivamente ni yo dejo de cantar. El cantante nacido en Avellaneda subió varias fotografías antes y después de la celebración. Por ejemplo, él subió una fotografía del lugar, donde puso simplemente la palabra hoy. Después, él compartió una divertida fotografía junto a Evaluna. La verdad es que los dos se ven extremadamente felices y nada nerviosos. Después se compartió una fotografía de lo más hermosa, donde Montaner lleva a Evaluna al altar. Fue hermosísimo ver esa fotografía por primera vez. Uno de los invitados que definitivamente se llevó una estrellita de la noche fue el Puma, un invitado especial de Ricardo Montaner. Hasta compartieron selfie y todo. La esposa de Montaner y madre de Evaluna compartió un precioso mensaje en su cuenta de Instagram. Ella mencionaba que por qué la boda había sido tan especial y bella. Y fue porque Dios estuvo en cada momento, en cada detalle. El año pasado, Evaluna sorprendió a muchas personas al mencionar que ella quería llegar virgen al matrimonio. Algo que en estos tiempos muchas personas pues simplemente se sorprendieron, pero que respetaban su decisión. A la cual Evaluna simplemente estaba bastante segura y todo se respeta. La pareja conformada por Camilo y Evaluna se me hace preciosa. Cuando cantaron la canción La Gloria de Dios, yo definitivamente me enamoré de ellos. Se desborde el amor por las cámaras. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la boda de Camilo y Evaluna. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto, bye.